Somos doce pero hoy once pavo a culo deja que yo lo empaquete con las globes el pato del mulo Quieren alianza pero nunca me leo uno yo empecé rapeando ahorita ya no me llega ninguno Soy otra puerta puñaleando en todos los estilos cuando se me capa un peeling voy yo a mi me busco el hilo Te hacen tranquilo que ando tito lo aniquilo yo parejo a jesús cuando cumplirte lo buen vino Yo amo mi barro tome ruling orgullosa yo si te rapo yo es crudo ellas son veras sin monstruos Dale a mi grasa amiguito pa que te atas y cuidao con los huevos con la baba se rebosan Que RD te calentan para ella te me ha calentan Llegar con el toto la pistola con tu munición Rulay oye Dime que estos quienes son nosotros somos los que atrás le dimos la resurrección El pulmo el copón yo salí de un callejón pero ahora mismo estamos traficando el cabrón Si es pa negocio mejor tirame en el bong y trame dos AK Piles y el BT el melón 12 barra 12 tigres 12 demonios 12 delincuentes dan su vida por la música 12 mandamientos 12 leyes 12 códigos no se arrodillen que no queremos su taca 12 barra 12 tigres 12 demonios 12 delincuentes dan su vida por la música 12 mandamientos 12 leyes 12 códigos no se arrodillen que no queremos su taca La sangre se cuajó por la guerra que hubo en Siria vi una vigilia que la reportan por Nuria Y una 42 que la testa por la linea bajando en la linea es una melcocha vicky Si tu no me crees pregúntaselo a virginia Dembow con galpiriña gatillero como Ricky Dime cual es tu riñe porque llaman el ayiki 12 mandamientos el dueño el movimiento esta rica tu esta melodía y no te miento Como extracto de Malta un contenido neto y Marvel es que lo patrocine en el momento Yo voy a ser leyenda como Eminentupai y Dr. Grey El que me escucha rapeando se le queman los relays Mi lapis era una katana mis versos son samurai Mi palabreo deja marca como el sello del 3 Soy una bestia que no le importa ni una hostia si viene con tu opinión dañina Tu talento es tan pequeño que ya ni se microscopia Tu vas a ser mejor que yo cuando vea con pelo una gallina Después de haberme escuchado están sufriendo de afasia Calentón como un volcán en erupción y indonesia Son huecos vienen con sus barrabas y arriba del instrumental Yo le estoy haciendo acrobacia La nueva mena Te pidieron que me meta en este disco porque es tan clarisa que yo doy más nota que el perico Que soy un chuki malo que yo no me friso La muñeca que más pesa están sintiendo en este disco Hagan referencia que llegó el turpen Tu estas hablando feca y te cagas si ves mi clan Yo soy de la calle tu no llegas ni a content Yo si la viví no fue que me la contan ¿Cuál es tu afán? Débeme bajo tierra Rana Yo soy el que arma los códigos en dominicana Mis coturas son grandes, las tuyas son enanas Yo soy el que la pongo y todo el que me lo mama A huevo A huevo Llego el que tiene más barra El que tiene el aceituno y la alcaparra El que si te pasa te trae en el caco una guitarra Porfa mi número borra que de tu ser me tiras tu zorra Y este cuerpo una chuleta y no tambien Yo te vuelvo y tanza en coche Le voy a meter un jalapeño a los víveres Pa' que tu veas que tu no eres tigre Mi sueño es pasarte por encima en una Chevrolet Cuando me muera mi cara saldrá en los billetes de los dólares Llego el peluquero ginecólogo, digitalito anólogo El que te pasa la brocha y después viene con el rólogo Preguntas al estérvido, el tipo es un todólogo Estoy dando mamuela que el cliente es del odontólogo Almaron su dos entonces tuve que montarme pa' arreglarlo Porque el ram me esta pidiendo a grito que venga a salvarlo Yo tengo un demonio que de rey que alimentalo Dios y el diablo voceando de la grada, trae y ve tígalo Si, salgo y me la engancho, para los guacas engancho Tengo cuero rogando pa' que se la tire en el pecho Soy el padre nuestro que le rezan estos panchos Ya estoy alto de cincarraperos y no estoy satisfecho Al goli se lo metí, al bro se lo metí Tengo raperos que no sé quiénes son hablando de mí Suena arrogante, cada vez que me monto encima de un bille Deje el huevo en la garganta, tú el que se quiso me di más huevo Tú eres una perra que me llama cuando ten calor Te tengo en los yodelanos sobándote como en toro Tú dices que eres el mejor, pero de qué? Tú eres la misma mierda que cagó 33 Aquí lo hacemos con una Vapel y cuatro lazis Tu coro lo tenemos vestido de paparazzi Montado en una ASI, tengo lo que trafico De verdad tú lo metiste en mi huevo y tu hocico Aún siguen vistos rompiendo en cada verso Mi cama una pasadera atrapándome en su universo Llegale a lo que comercio, me limpio con tu escritura Me siento en un zapacón helado de toda esta basura Doce barra, doce tigres, doce demonios, doce delincuentes Dan tu vida por la música Doce mandamientos, doce leyes, doce códigos No se arrodillen que no queremos suplica Doce barra, doce tigres, doce demonios, doce delincuentes Dan tu vida por la música Doce mandamientos, doce leyes, doce códigos Cuando se arrodillen que no queremos suplica Tulay me llamó pa' que salguen los mandamientos Y yo que perteneco a los pecados capitales Se juntan los doce locos más duros del movimiento Los que cuando rapean desgranan los instrumentales Yo soy el rapero más letal Y eso que me dicen que en cualquier género soy el final A la mala usted me la tiene que dar Me volví la pesadilla que ustedes nunca podrán olvidar Dando, 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 dando Dando notas en tolodico Soy puro como el perico Música es lo que trafico Andamos flow Federico De lo capo el favorito Me bendice Jesucristo Si yo fuera tu me quito Ya yo le pasé a todito Y al fin Tú estás cogiendo cuerdas de violín Le saqué el dedo al discrín Esta jerga no se disfraza Me estoy cagando en la mierda que tú presumes Mientras reparto el perfume y un tigres rola en casa Ratón Que poda un megabyte que no rompo el pelo Un pana se hace chota Y sin valor corrí a perderlo Abre tus ojos Casi estoy cogiendo un vuelo Te apagué Y encondíme el mechón antes de prenderlo Corrí con los gantes Hizo un tramplante Y un flow que se enganchó Como en los sequos en un estante En mi ataúl metí un lápiz Y un día me muero Y danzollito por el tonido Porque todos son comediantes Que todos son comediantes No hallan como comparase Aquí le cuándo voy soltando frase por frase 12 mandamientos de mi templo Hago ras de corazón Pa' que puedan ennotarse Capí a mi palabreo Y sentí lo que yo siento El ras de los 90 representa No somos iguales No te compare ni en cuento Compito conmigo Hasta que llegue mi momento De que mangue la corona Y frise el tiempo Castellano mi acento Tricolor mi bandera Expreso lo que siento Tengo el alma ligera Ustedes suenan como Como ustedes cualquiera No me venden No me vendo ni me doblo Encima de un violín De cuarto El que no me la dio Que antes tú subías nota Pero ahora no Todos los tigueres están diciendo Fuimos en segueta Mis versos son de Santiago Todo el mundo dice la creta Aquí tú no puedes salir tan palomo Hola metro men Rapeando no son de mi talla Pongo pa' que pasen las rayas Soy un callo Te hago un hoyo Y te vacía como acentolla Guerrero soy No tiro la toalla Yo soy una prosa Mi barra molerta Como un dios con cuatro ampollas Un sueldo de cebolla Trae tu caldero Y la olla La llenamos de dinero Y te quemamos Si no es Goya Follando soy un caballo de Troya Y tirando fuego Soy hábil Como que el diablo Me tienta por la moña Se corre el sistema carcelero Pero tengo pana preso De esos que arman un juidero Pipero, tres tarjeteros Marchetero, diez raperos Gente que no era andena Pero no bien un kilo entero Si es pa' negocio Mejor tírame en el bong Quiquiqui Trasme todas capillas Y el mi pie es Meloel Como extracto de Malta Un contenido neto Y Marvel Es que lo patrocine en el momento Son huecos Vienen con su barra Baja arriba del instrumental Yo le estoy haciendo acromacia Mis cotorras son grandes Las tuyas son enanas Yo soy el que la pongo Y tú la hija me lo mamas Preguntas a la estérvido El tipo es un todólogo Estoy dando más muera Que el cliente del odontólogo Soy arrogante Cada vez que me monto Encima de un bill Le deje el huevo en la garganta A tú el que se quiso Me di más huevo Llegale a lo que he convencido Me limpio con tu escritura Me siento en un zapacón Helado de toda esta basura El loca por favorito Me bendice Jesucrito Si yo fuera tu me quito Ya yo le pasé a todito En mi ataúl Metí un lápiz Ya me muevo y danzoyito Por el sonido Porque todos son comediantes Como ustedes cualquiera No me vendo Ni me doblo por moneda De cuarto voy a llenar Tres paletín Y los raperos que me tiran Como Mia Khalifa Le dejo el puñín Y aunque tú subías nota Pero ahora no Los tigueres están diciendo Que el que sube nota Ahora mismo soy yo No son Nicky ya ni el alfa Pero no fuimos en Segeta Mi verso son de Santiago Todo el mundo dice la creta Me están saliendo caros La bolsita de la Mari Pa' que tú me ponga Un juego donde hay Y dime yo Mi perro es retaljetero Gachetero, 10 rapero Gente que no era antena Pero moví en un kilo entero Gachetero 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 Gachetero